El marco general hay un poco importante que tiene que ver con lograr que el conocimiento del mundo científico traspase hacia la ciudadanía y también hacia el mundo político a propósito del desarrollo de políticas públicas. ¿Cómo ves ese vínculo en instancias como esta? Mira, creo de verdad que desafortunadamente la sociedad tiene mucha opinión en el momento que el tema se pone sobre el tapete. Creo que la gente no tiene hoy día como la necesidad de conocer más en base al tema científico, sino que se informa en el momento que el tema está explotando y lamentablemente si no está de moda o no lo ponen los diarios. Y eso dificulta, digamos, que haya más debate y que la gente se interiorice más en el tema.